¿Dónde se gana más dinero? ¿En stock market o en bienes y raíces? Y yo sé que muchas personas van a decir, Juan Carlos, porque tú eres de bienes y raíces, es como poner el árbitro a favor. Pero yo te voy a ser sincero y claro, como soy en todos mis videos. A mí me importa hacer dinero. Eso fue lo que vine a Estados Unidos y ese es el propósito de que yo estudio y trato de hacer todos estos videos. Y estos videos los hago para enseñarles lo que hago yo con mi dinero. Y por eso no estudié stock market, estudié bienes y raíces. Pero siempre me ha quedado la duda y he visto muchísimos videos para tratar de aclarar y poder explicarlo más fácil a mí mismo. Y en estos últimos días, como lo explico a las demás personas. Y no es la primera vez que hago un video sobre esto. Aquí te dejo un video también haciendo la comparación. Pero te soy honesto, todavía no lo tenía tan claro como lo tengo ahora. Y estas ideas me vinieron después de haber hecho el último video que hice de cómo convertir 350 mil dólares cash de un caso real que tuve en 2 millones 800 mil dólares. Y ahí fue donde me he dado cuenta que las personas que han hecho videos y yo busco videos en inglés y en español, mayormente en inglés, nadie de los videos que había visto había hecho un análisis estructural de cómo invertir mejor tu dinero en bienes y raíces. Tienes que ver este video que te acabo de decir antes de ver este para que puedas entender mejor este análisis que voy a hacer. Para un video de 20 minutos, estuve más de 3 horas preparando ese video. Me senté con mucha GPT, que es como si tuvieras un robot de mejor amigo donde te iba a dar respuesta que quizás Elon Musk, Jeff Bezos, inversionistas grandes como Warren Buffett, me pudieran estar dando con las estadísticas que él puede estar sacando en un segundo. Pude analizar cuánto había sido el incremento de los precios promedio de las casas en los últimos años, siendo un 4.25. Y también pude analizar el incremento de la renta que aquí específicamente en Las Vegas ha sido grandísimo. Cosas que ha despertado a que los inversionistas empiecen a invertir más en Las Vegas. Es por eso que decidí hacer una comparación con la ayuda de HGPT de que hubiera pasado si hubiera puesto $350,000 de forma estructurada en bienes y raíces en los últimos 20 años la hubiera rentado versus si hubiera podido esos $350,000 que hubiera puesto en el stock market, en la empresa de SP500, donde están las mejores 500 empresas de los Estados Unidos en la bolsa de valores. Y te voy a enseñar cuál fue el resultado. Lo único que te pido es que le des un like, te suscribes a este canal, porque eso es lo que me pide YouTube, para poder seguir dando estas explicaciones, seguir yo estudiando, pasándome más de tres horas para darte en menos de 20 minutos estas conclusiones probadas estadísticamente, no lo que yo piense, sino matemáticamente probadas de quién es el mejor. Y recuérdense que usted es uno de los que tiene preguntas y espera hasta el final. Yo todas las preguntas me encargo de responderlas personalmente al final de mi video. Bueno, CHGPT entonces me dice, cuando le digo, hazme esta comparación, me dice lo siguiente. Para analizar una comparación efectiva entre la inversión en bienes y raíces, compra de cuatro propiedades. Ah, déjame explicarte porque yo le dije, bueno, vamos a dividir, como hice en mi video anterior, esos $350,000 en cuatro propiedades. Es por eso también que le pedí a CHGPT que me desmembrara poniendo el 20%, el 20% de una casa de $350,000 serían $70,000, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, y le pedí que me pusiera el resto que me sobraban otros $70,000, porque 7 por 4, 28, 280,000 más 7 serían los $350,000. Pero le dije, ¿sabes qué? Para ser justo vamos a poner $17,500 por costo de cierre o cualquier reparación pequeña que se haya tenido que haber hecho. Para no exagerar y poner otros $70,000 y poner los ingresos de otra casa. Bueno, y según CHGPT, pues así quedaría, ¿no? Distribuido. Y es por eso que me dijo CHGPT, para realizar una comparación efectiva entre la inversión en bienes y raíces en la compra de cuatro casas en Las Vegas en el 2003, porque fueron 20 años atrás, con un valor de $350,000 cada uno y la inversión en SP500 necesitamos hacer algunos supuestos y cálculos básicos sobre el crecimiento del valor de las propiedades, los ingresos de renta, los dividendos de SP500 y considerar factores como la depreciación y las deducciones fiscales. Para esto, utilizaremos estimaciones y supuestos estándares del mercado para proporcionar una visión general comparativa. Eso se está poniendo bueno, mi gente. Entonces vamos a ver cómo fueron las comparaciones que me hizo CHGPT. Inversión inicial de bienes y raíces, $350,000, usando el pago inicial para cuatro propiedades, cada una valorada en $350,000, como ya les dije, 20% en cada una, $70,000. Esto es $280,000 y los $70,000 restantes en costo de cierre y demás. En SP500, no hay reparaciones ni costo de cierre. Vamos a decir que puse el dinero, nunca más lo gasté, no pagué nada de fee, que sí hay fee cuando tú pagas SP500, pero son como son mínimos. Los dejé, entonces $350,000 en el 2023. Valor de la propiedad, vamos a decir que dice que ha subido entre Las Vegas, del 3 al 5% en los últimos 20 años, y se vamos a poner un 4% como promedio. El valor que me dio para hacer mis cálculos del último video fue del 4.25, pero esta vez me está diciendo el 4%. Renta mensual inicial, supongamos una renta de $1,500 dólares por mes por casa en el 2003, con un incremento de la renta del 3% anual. Estos son números reales, a the way, estos son datos que él busca estadísticamente, tiene la capacidad programada para eso. Y el retorno de SP500, promedio del 7 al 10%, incluyendo inversión de dividendos, utilizaremos el 8% para un cálculo moderado. Depreciación de propiedades, la depreciación de 27.5 años, propiedades residenciales. Cálculos y resultados. Primero, necesitaremos realizar algunos cálculos aproximados para el valor de las propiedades y el pago de la inversión de SP500 después de 20 años, así como los ingresos generados por renta y dividendo. Hace una fórmula aquí extraña, aquí te enseña la fórmula que usamos nosotros para la depreciación. Ayer la depreciación es igual a los 350.000 dólares por cada casa. Cha GPT a veces se equivoca, ¿no? Ayer no utiliza el valor de la tierra para la ola depreciación. Aquí sí la, creo que la utilizó, no estoy seguro. Los dividendos anuales del SP500, pues son del 2%. Y bueno, eso se tuvo en cuenta. Aquí, me digo, aquí tiene la tabla comparativa de SP500 durante los últimos 20 años. Versa las bienes y raíces si hubiera tenido 4 casas. Y aquí quedaron los cálculos ajustados. Valor final de la inversión, si hubiera puesto 350.000 dólares en bienes y raíces en 4 casas, a final de los 20 años hubiera terminado con 3.067.572 dólares. ¿Quién sabe qué es lo que va a pasar en el futuro? SP500, si hubiera puesto en el 2003, hubiera recogido todo el dinero el año pasado, en los últimos 20 años sería 1.632.000 dólares. Ingresos totales por renta. Aquí yo no sé por qué ChagPT no me comparó el dinero que me entra mensualmente por la renta con el dividendo. Claro, por supuesto, no es la misma renta que dividendo, pero al final yo lo puedo comparar igual. Pero en 20 años hubiera recogido 483.667 dólares versus 140.000 dólares después de 20 años con SP500 en dividendo. Es decir, ese es el dinerito para aquellos que no saben qué cosa un dividendo. Y no todas las stock markets te dan dividendos. Pero aquí se puso como que te dan el 2% de lo que tú invertiste. Es como si fuera la mensualidad. En la renta es más fácil de verlo, pues tienes 1.500 dólares y te va subiendo el valor de la renta por año. Así es como las rentas hoy por hoy están en 2.000 y 3.000 dólares por la casa. Claro, con una casa de 350.000 dólares hace 20 años, ahora estamos hablando de aproximadamente de 700.000 dólares. Casi estoy seguro que es mucho más, ¿verdad? Una cosa que no tiene el SP500 es la depreciación acumulada. Cosa que tú sí lo puedes hacer con la casa y acá me está diciendo que la depreciación en 20 años es de 1.018.182. Esto puede ser que esté un poquito off, quiere decir un poquito separado de la realidad, porque ahí no depreció la tierra en el cálculo. Posiblemente haya algo de diferencia, pero no mucho. En el cálculo que me dio a mí en el último video que hice era de 800 y pico mil dólares. Si tú sumas todo este dinero, es decir, de nuevo, poner los 350.000 dólares en real estate, bien puesto, y de 350.000 dólares en las mejores 500 empresas de todos los Estados Unidos, el ganador es bienes y raíces con 4.569.421 dólares, versus a 1.771.335 dólares después de 20 años poniendo esa cantidad de dinero. Mi gente, no por gusto los millonarios invierten más en bienes y raíces que en los stock markets. Todo lo demás que tú me pongas a comparar de que es más fácil quizás el stock market que los bienes y raíces. Posiblemente los bienes y raíces sí tengo que trabajar un poco más duro porque tengo que lidiar con antenas, porque tengo que lidiar con reparaciones, pero no llega ahí solamente. Hay cosas que no puedes comparar con stock market porque hay estrategias de inversiones donde tú puedes usar gilos, refinanzamientos, donde tú puedes recoger ese dinero o ver invertir. Es como que tuvieras una cría de puerquitos y esos puerquitos te da una madre y esa madre te da otro puerquito. Y así va creciendo y en 20 años no solamente vas a tener eso, sino vas a tener muchas propiedades más que a la misma vez te van a dar más dinero y más dinero. Es decir, que no importa lo que pasó en el 2006, 2007, 2008, porque en este momento las casas están al doble de lo que estaban valiendo en ese momento, en el momento más caro. Yo estuve suponiendo de que usted no sacó el dinero del stock market ni el de bienes y raíces vendió las casas como mucha gente hicieron en el 2006, 2007. Esto es un juego a largo tiempo, mi gente. Hay que saber cómo hacerlo y es por eso que los felicito por estar en este canal, porque todas estas cosas que yo estoy investigando para mis inversiones personales, las estoy compartiendo aquí con ustedes. Déjenme decirles que esto vale miles y miles de dólares, mi gente. Esta información que yo le estoy dando acá. Usted va a seminario y por explicarle estas cosas les puede costar hasta 10 mil o 20 mil dólares. No sé si han escuchado de Robert Kiyosaki, de los cursos de Gran Cardón, te empiezan con una publicidad que es completamente gratis y terminas pagando de 20 a 30 mil dólares por supuestamente curso financiero. Cosa que usted está viendo ahora aquí de gratis. Pues lo primero que tiene que hacer es leer los libros que ellos mismos escriben y te ahorran los 20 mil o 30 mil dólares invirtiéndole en una propiedad. Bueno, mi gente, dígame usted qué cree después de haber visto este video. ¿Todavía sigue pensando que el stock market es mejor o siempre como que le daba la espinita que el bien y raíces era la mejor opción? Mucha gente no va a saber comparar. Es como decir, oye, para llegar de Estados Unidos a China comparando un barco con un avión en cual llegas primero. Me van a decir mucha gente, no, no puedes comparar porque el avión se carga con nasta, el barco camina con petróleo, el barco va por mar, el avión va por cielo. Y ahí eso te pierdes en la comparación del detalle porque no se pueden comparar peras con peras y manzanas con manzana. Pero al final el resultado, mi gente, es cuando llegaste a China con cual hiciste más dinero. Y ese es bien en raíces porque puede hacer miles de estrategias y diversificar. Al final de los 20 años ya posiblemente usted tenga sus primeras cuatro casas pagas. No hice análisis de cuántas casas se pueden sacar de esas mismas cuatro casas iniciales, cosas que ya yo he hecho con mis propiedades personales. Por lo tanto, tú realmente puedes ganar mucho más de estas estadísticas que yo te estoy dando acá. Pero eso lo vamos a dejar para temas de otros videos. Lo único que te voy a pedir de nuevo es que me dejes el like. Eso es lo único que a mí me inspira a seguir dando videos. Yo me conformo con poco, aunque vine a Estados Unidos para ser millonario. Ojo con eso, mi gente. Sea humilde, pero no deje de tener la visión clara. ¿A qué usted vino y qué es lo que más le importa? Eso manteniendo humildad, sencillez, amor a la familia, valores personales. Si no has visto mis videos de cómo se tiene una mentalidad millonaria, es muy diferente a la que nos han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra familia latina. Donde el dinero es malo, el dinero es solo para la gente rica y la gente rica es avariciosa, es explotadora. Esas ideas que solamente la puede tener personas que realmente no saben cómo hacer el dinero. Hacer dinero tiene que tener los valores más lindos del mundo para darte cuenta de cuánto tienes que trabajar para poder llegar a tener logros. Y ahora vamos a leer los comentarios que me han hecho en otros videos anteriores. Bueno, hace 5 horas atrás mi gente volvieron a comentar aquí en estos comentarios que vienen en cadenas para darle publicidad a otras personas. ¿Qué sé yo? La cosa es que eso lo hicieron hace como 2 días atrás. Simplemente tengan cuidado, no den ningún click a ningún link a que le puedan estar estafando. Aquí tengo Vilma Carrera que dice Es muy bueno ver tu video, gracias por la información que nos da, gracias a un like, un corazón. Aquí tengo este comentario de este user que dice Felicitaciones Freddy, gracias Jaime, gracias Juan Carlos por este cliente que compró casa con nosotros de Honduras. Pues gracias por la confianza de todos mis clientes y gracias por la buena vibra. Dice Ricardo Guzmán, me gustaría ser parte de tu equipo de trabajo. ¿Qué pasos hay que dar? Amigo, aquí te doy un like. No sé cuál es tu nombre. Esto, si te quieres hacer real estate, por supuesto que para hablar conmigo muchas veces vas a tener un filtro porque una de las cosas que te das cuenta cuando pasa el tiempo es que tu tiempo es lo más importante y es por eso que tengo varios asistentes que van a tratar de filtrarte a ver qué es lo que realmente quieres y si no tiene que ver conmigo exactamente, entonces ellos te van a llevar al canal más fácil, ¿verdad? Pero como estamos tratando de buscar personas que se alineen con los valores y las culturas de nosotros posiblemente te vamos a hacer una entrevista y si cumples con eso es todo requisito o te vamos a guiar qué es lo que tienes que hacer. Si no has sacado tu licencia y si ya sacaste la licencia, pues entonces esto te vamos a dar los pasos de qué tienes que hacer para entrar en nuestro equipo. Bueno, suerte. Ojalá que puedas también ayudar y ser parte de esta comunidad. Dice acá, Segan, Elon Musk no creó ChagPT. Bueno, mi amigo, mira, aquí le pregunté a ChagPT. Dice, ChagPT fue creado por OpenAI, una organización de investigación de inteligencia artificial. OpenAI fue cofundada por varias personas, incluyendo Elon Musk, Sam Altam and Greg Brokerman. Y bueno, como se pronuncia en esos nombres por ahí para allá. Elon Musk fue uno de los cofundadores iniciales de OpenAI y contribuyó a su financiación, pero no estuvo directamente involucrado con el desarrollo de ChagPT. Además, Musk dejó de formar parte de la junta directiva de OpenAI en 2018. Así que, aunque tuvo un papel en la creación de la organización que eventualmente desarrolló ChagPT, no estuvo directamente implicado en su creación. Bueno, aquí mi amigo, te dejo la respuesta por si no ves este video, pues ya tiene ahí la respuesta. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas, pero si está queriendo comprar o vender en otro estado, llámenos porque la consulta es gratis y le podemos referenciar a un realtor en su estado. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao.